Mi nombre es Wilmer, soy ecuatoriano, salí de mi país el 27 de febrero del año 2007. Salí en busca de nuevas oportunidades, salí menor de edad, salí con 17 años. Para poder salir fue algo medio complicado, muy nuevo para mí. Tuvimos que falsificar un poco de papeles porque para poder yo salir del país necesitaba autorización de mis padres de familia. Entonces no contaba con la presencia de mi papá. Mi papá vivía en Estados Unidos y ahí el señor Coyote nos ayudó con unos papeles falsos. Mi papá fue el que me llevó prácticamente, me dio, pagó el viaje. Entonces yo soy del oriente, entonces salimos a Cuenca y de Cuenca salimos a Guaquillas. El viaje en sí mi papá era la intención de llevarle a un hermano mayor mío que yo estaba estudiando. Pero él al último momento, mi hermano, decidió no viajar. Entonces yo me arriesgué y dije yo no sé, yo me quiero ir. Dejé ahí el colegio y ya me aventuré a venir a Estados Unidos. Es una aventura, es una aventura bien bonita y a la vez también muy extraña. Nosotros nos manejamos por medio solo de direcciones, de hoteles, así. Nadie nos lleva. O sea, nosotros solitos vamos viajando al azar. Entonces así fue. Llegamos a Guaquillas, cogimos un taxi, nos llevaron a un hotel. Ahí nos recibieron, serían como guías, como no sé. Ahí pasamos como un día y de ahí al siguiente día ya nos llevaron directamente desde Guaquillas hasta Lima, Perú. Muchísimas horas de viaje en bus. Como es una aventura, uno iba tranquilo y aparte como iba con un primo mío, entonces íbamos tranquilos. Y ahí salimos ya en avión de Perú hacia, estábamos a Honduras. Íbamos con dinero, eso sí, siempre íbamos con dinero porque allá teníamos que dar una cierta cantidad de dinero. Siempre los viajes son peligrosos. Uno no se sabe lo que se espera. Uno no tiene ni la menor idea de cómo va a ser eso. Guaquillas nos contó que él sufrió altísimo porque él viajó por mediante barco. Y él intentó muchas veces pasar y no avanzaban. Pero nosotros hasta ahí todo tranquilo. El único momento de nerviosismo es cuando estábamos en los aeropuertos y ahí la inmigración nos detenían, nos preguntaban. Pero nosotros teníamos que estar tranquilos, serenos para que no nos regresen de nuevo. Desde Honduras empezó el viaje de ya no ver nada. Nos metían unos carros y ahí ya no se veía nada. Ya cuando ya llegamos a la frontera de Guatemala, pasamos caminando. Desde Guatemala en adelante ya empezó ya lo más complicado, que ya ahí ya nos metían unos camiones escondiendo. La cuestión era de que si es que tu familia no depositaba, tú te seguías quedando. Entonces nosotros necesitábamos de que depositen pronto para seguir avanzando enseguida. Ya vinimos ya con la decisión de que tenemos que llegar, tenemos que llegar porque es mucho dinero que está en juego. No debíamos, como se dice vulgarmente, huevarnos a mitad de camino porque es mucho dinero. No tuvimos tiempo para decir, no, no, ya no quiero seguir o aquí me quedo, me regreso. En el viaje estuve pasando ya la frontera para ingresar a Estados Unidos. La migración nos capturó. Yo di mi misma edad, entonces migración ya no me pudo deportar. Yo era menor de edad, entonces yo peleé el caso. Y un familiar mío se hizo cargo acá. Una tía era legal y tenía sus papeles, entonces ella se hizo cargo. Entonces yo, por ende, yo me quedé aquí en Estados Unidos. Me dijeron que yo tenía que irme constantemente a corte y tenía que estudiar, no tenía que trabajar. Entonces fui donde era mi tía que me ayudó y estuve ahí una semana. Yo dije que quería irme a ver a mi papi. Entonces me fui donde mi papá a verlo. Y mi familiar vivía en Nueva York y mi papá vivía en Conérico. Entonces yo cuando fui allá, allá estaba toda mi familia, de mi papá. Y ahí mi papá me dijo que me quería regresar a ir allá con mi tía y yo le dije que no. Y de ahí muchas personas por ahí me dijeron, no, no te vayas, dice, porque si te vas a ir a corte, igual te van a deportar, vas a tener unas dos, tres cortes y te van a deportar. Me dieron miedo. Entonces yo decidí quedarme a vivir allá para yo poder trabajar porque supuestamente no debía trabajar porque era menor de edad. Entonces me quedé allá para trabajar y devolver el dinero del viaje. Era mi papá, sí, pero igual tenía que devolver. Entonces era dinero que tenía que seguir gastando porque el abogado cobraba. Entonces yo por eso ya no decidí irme a presentarme a corte. Y ahí me explicaron que si es que yo no me asistía a corte, yo inmediatamente tenía órdenes de deportación. No me fui a corte y yo pienso que fue por eso que cuando yo ya estaba más o menos cerca de tres años, la policía directamente fue inmigración quien me había estado vigilando fuera de mi casa. Y cuando salí de mi casa donde yo estaba viviendo, me atrapó y ya me tocó vuelta y regresar a mi país. Fue algo muy, muy, muy loco porque justo ese día yo no fui a trabajar y me quedé en casa. Y como yo me gustaba mucho el fútbol, salía a jugar en unas canchas ahí, fui vestido como con ropa de juego. Y cuando salgo de la casa ya me capturaron. Nunca entendí si es que fue por el tema que tuve ahí cuando ingresé al país. Cuando ya regresé a Ecuador me decían que alguien pudo haberme denunciado. Entonces nunca comprendí, nunca tampoco migración me dijo. Solo simplemente me deportaron. Fue algo, no, no, no lo podía creer. Yo solo me reía, no podía ni llorar porque no me lo podía creer. Y ahí me trasladaron a una cárcel. Ya me tomaron los datos, todo. Y me dijeron que llame si es que quiero llamar a alguien, avisar a algún familiar para que no esté preocupado. Entonces ya llamé a una prima, a un primo. Y yo les dije que me cogí a la migración y me voy a ir deportada. Entonces nadie me creía. Fue algo increíble. No me creía. La única manera fue para que me puedan creer. Yo le llamé a mi jefe. Pasaban miles de ideas de que ahora regresar, ¿qué hago? ¿qué haré? No me lo podía creer. Estaba enseñado yo allá acá en Estados Unidos. Como estaba muchacho y me enseñé rápido. Yo dije ya, de aquí ya no vuelvo nunca. No pensaba yo volver. Entonces ya vino el proceso de la deportación. Desde el momento de mi captura hasta el momento que llegué a mi país ya deportado. Yo duré casi como dos meses preso. Era de cárcel en cárcel. Que me iban acercando más, más, más. No sé por qué. Había unas cárceles que pasaban por gente que eran malas. Gente que estaba para muchos años ahí. Y por suerte estuve tranquilo. No me desesperé porque había mucha gente de ahí mismo que se peleaban entre ellos. Creo que apostaban. Y era muy feo. Los primeros días sí no sabía ni qué mismo hacer. Pero ya de a poco van pasando los días. Entonces ya tocaba mentalizarme en que ya voy a llegar a mi país. Y regresar a ver a mi familia y estar ahí. Quiera o no quiera tenía que irme. Cuando ya llegó el momento de que ya nos van a deportar. Entonces ya uno ya se siente contento por el hecho de que ya sales de la cárcel. Ya no vas a estar ahí. Y el encierro es muy, muy, muy feo. Uno se empieza a desesperar por regresar al país. Pero ya para no seguir encerrado. El momento de que ya estás libre, ya no estás encerrado. Ya cambia todo. Ya no se pensaba en qué hacer en el país. Sino esos momentos era solo ya estar fuera. Ya no sale encerrado. Y en Ecuador ya uno ya se dedica a trabajar. Primero pensé en regresar. Pero lo que impedía era la cuestión que es dinero. Ya no tenía a mi papá que me prestó la primera vez. Ya me acostumbré de vuelta ya a trabajar. Ya no volví a continuar con mis estudios. Ya me tocó ya dedicarme a trabajar. La cosa está un poquito más complicada en Ecuador. Entonces justo mi hermano. Él me dijo, vamos. Entonces yo le dije, ya vamos. Él como tenía dinero, entonces me prestó el dinero. Y nos decidimos regresarnos al país de acá. A ver si es que cómo nos va esta segunda oportunidad que nos dio la vida. Fue algo similar también lo que pasamos. Lo único que hay que decir es que hay que aprovechar mientras se dé la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de estar hace mucho tiempo aquí. De haber hecho algo y regresar joven. Pero yo no lo aproveché porque todavía era muchacho. Pero nunca, nunca tuve vergüenza de decir que fui deportado. Para mí fue algo normal. Muchos amigos siempre me preguntaban, oye, cuenta cómo es eso, qué te hicieron. Se sentían contentos escuchando las historias. Por eso nunca tuve vergüenza. Yo le dije, sí, estuve allá. Mucha gente adulta también me ha preguntado, ah, estuviste allá, Guamri, tú no aprovechaste. ¿Por qué no aprovechaste? Digo, ¿qué fue el destino? Digo, yo que Dios no mismo pienso que esté allá. En San Luis Guamri me podía haber pasado algo. Se llegara a saber por qué el motivo de una deportación. Pero porque hay mucha gente que sí se porta mal. Me decían, ah, te deportaron porque vos estabas borracho. Yo dije, no. Entonces mi récord estaba bien. Nunca tuve vergüenza de eso.